¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, como ya todos sabemos, Mick Schumacher está emocionado en los momentos previos a subirse al F2004 de su padre. Y bueno, como sabemos, el actual piloto del equipo prema en la categoría Fórmula 2, hijo del heptacampeo mundial Michael Schumacher, hará una demostración durante el Gran Premio de Alemania con el Ferrari F2004, con el que su padre ganó su séptimo y último campeonato mundial. Y bueno, ahora hablaremos de aquello. Bueno, teniendo en cuenta todo lo sucedido en relación a Michael Schumacher, todo lo que rodea actualmente a Chumi y a su hijo Mick Schumacher, que tiene esa aura de misticismo y romanticismo y es inevitable que Mick sienta una emoción tan desbordante. Este fin de semana, el piloto alemán del equipo prema en la categoría Fórmula 2 se va a subir al Ferrari F2004 para dar una vuelta a la pista de Hockenheim, auto con el cual su padre ganó su séptimo y último título mundial en la Fórmula 1. Será un momento bastante especial y bastante bonito además, a partes iguales, tanto para los aficionados como también al propio piloto. De hecho, debido a que el Gran Premio de Alemania no dispone de una ronda para la Fórmula 2, Mick podrá centrarse al 100% a disfrutar del evento y de la demostración que le habían reservado con el auto de su padre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chao.